Estamos con el profesor Carlos Companucci. Profesor, ¿cuál es la sensación que le deja este partido, donde Universitario termina dominando gran parte de él, pero no termina consolidando la victoria? Sí, yo me voy conforme, creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Me gustó mucho más el primer tiempo que hicimos. Creo que por momentos pudimos manejar el partido. El segundo tiempo creo que no estuvimos bien, sentimos el cansancio. Nos faltó un poco de pierna para poder responder a situaciones defensivas como ofensivas. Pero en líneas generales me voy conforme. Creo que el equipo, los muchachos dieron todo, se entregaron. También terminamos no perdiendo el partido, sumamos. Para mí son cosas importantes para poder darle un cierre al año. Profesor, hoy termina jugando o dándole la oportunidad hasta seis chicos jóvenes. ¿Qué conclusión les queda luego del performance mostrado el día de hoy por ellos? Sí, los chicos son futbolistas que vienen trabajando con nosotros, que nos vienen ayudando en el día a día. Teníamos la sensación de que sobre el final nos podían ayudar porque entendemos que a veces la acumulación de minutos, las tarjetas, lesiones. En el caso de hoy tuvimos dos situaciones como la de Urruti y la de Quinteros que por motivos personales no pudieron venir. Entonces, ellos están preparados, entrenan todos los días con nosotros, nos conocen, están a la altura. Así que yo los pongo porque tengo confianza, los traje porque les tengo confianza. Estoy contento con lo que han hecho. Profesor, el caso de la actuación de hoy de Romero, en primer lugar ello, profesor, termina siendo determinante y por otro termina saliendo lesionado Navarro. ¿Cuál es el estado del jugador? ¿Qué? En primer lugar, su apreciación acerca de la actuación de Romero y Navarro termina saliendo lesionado. Sí, Diego, igual, ¿no? Como dije anteriormente, se prepara, compite. Yo le tengo mucha confianza porque es un futbolista, un profesional serio que para mí trabaja como si a él le tocaría jugar el próximo partido. Y se prepara y es paciente porque sé que es un puesto complicado porque tiene poca participación, ¿no? El que es suplente. Así que, pero yo tengo confianza en él porque lo veo entrenar, sé cómo es y creo que se merecía una posibilidad de sumar un partido en este torneo. Y Navarro, bueno, se ahogó, le afectó la altura, había entrado bien, pero, bueno, se mareó, lógicamente no pudo seguir, pero me gustó cómo había entrado, no había dado un poco más de profundidad ofensiva. Profesor, la última de mi parte para usted, ¿cuál es el balance que se hace de la temporada de universitario y lo que termina siendo el reto del próximo año de la Copa Internacional? La Copa Internacional. Lógicamente que si en un club como este, que si no campeonás, parecería que por ahí que las cosas están mal. Yo creo que yo vi un crecimiento de los muchachos, del equipo, en el correr del año, del torneo. Bueno, encontré un grupo que se sacrifica y trabaja a conciencia todos los días para poder entregarse el día del partido. Creo que fuimos mejorando. Lamentablemente no nos alcanzó para el torneo, pero nuestro objetivo era tratar de entrar a alguna Copa Internacional. Lo pudimos hacer. Yo estoy conforme porque me encontré con un grupo de jugadores que se entregó y que querían cambiar un poco lo que venía pasando. Lo logramos. Encontré personalidad, encontré buenos futbolistas. Así que pudimos conseguir ese objetivo tan deseado y me voy conforme. Yo estoy agradecido con ellos por todo lo que han dado. Profesor, no puedo dejar de preguntar el hecho de que hayan sido convocados varios jugadores de su equipo. ¿Qué opinión le merece esto? Sí, me enteré justo antes del partido. Contento porque yo creo que son futbolistas que se lo merecen, tienen calidad y si los convocan es por algo, por el trabajo que hacen diariamente, por el trabajo que hacen en su club. Y eso también demuestra un poco cómo fue levantando el equipo. Que tengamos futbolistas citados en la selección. Me pone orgulloso y lógicamente los felicito. Gracias, profesor. Piero, ¿qué sensación te deja este partido, siendo uno tú de los baluartes de la defensa hoy de universitario? Buenas tardes. Pues la sensación es un poco amarga, ¿no? Queríamos el partido llevarnos los tres puntos, pero no se pudo. Igual el esfuerzo de los compañeros siempre es el mejor a la disposición y estoy contento por eso. Sobre la convocatoria, ¿cómo asumes esto? Lo asumo como quizá el primer paso, siento yo, de mi carrera. Recién es una convocatoria y estoy muy feliz, al igual que mi familia, mis amigos y mis compañeros, y lo tomo de la mejor manera. ¿Esto va a motivar seguramente para esforzarte el doble de lo que has mostrado hasta hoy? La verdad, esto te da un plus y siento que va a ser muy bueno para mi carrera desde este año, para el próximo y para lo que venga. Profesor, buenas tardes. ¿Qué ha sido lo difícil que le puso UTC para que puedan quedarse con los tres puntos? ¿Y con qué se queda, qué resta de este empate? Yo creo que UTC es un buen equipo, se hace más complicado en su localía, aprovechando la ventaja que puede sacar acá por el tema del campo, de la altura, pero es un buen equipo, tiene buenos futbolistas, tiene velocidad arriba, buen juego aéreo, en pelota parada. Sabíamos que íbamos a tener un partido complicado, pero yo atribuyo más a un bajón nuestro en el segundo tiempo, donde por ahí nos cansamos un poco y nos costó poder sostener el volumen de juego que habíamos tenido en el primer tiempo. Pero el empate lo creo justo, me parece que los dos hemos tenido situaciones como para aumentar y no se pudo, así que, bueno, tranquilo por cómo se dio todo. Bien, gracias. Para Piero, por favor, ¿cuál es el aprendizaje de hoy? El aprendizaje de hoy siento yo que nunca debemos bajar los brazos, siempre jugar con el corazón, con el arma y con mucha garra. Muchas gracias. Bien, compañeros, ha sido la palabra de los jugadores, el jugador Piero Guzmán y de Carlos Campanucci. ¡Gracias!